Bochorno absoluto de María Patiño hoy en directo en Sálvame, a manos ni más ni menos, que de José Antonio Avilés. Si hay algo que no le gusta nada a Patiño es desde luego que la cuestionen como periodista, y mucho menos que cuestionen las informaciones, de su programa Socialité. Algo que para su desgracia ha pasado en varias ocasiones y que ha vuelto a ocurrir este fin de semana con una información falsa de Isabel Pantoja emitida en su programa. Una información a modo de imagen facilitada Socialité por José Antonio Avilés y que poco después se demostraba que era totalmente falsa. Pues bien, María Patiño después de reconocer el error públicamente y de echarle todas las culpas a Avilés y muy pocas a su programa o a ella misma por no comprobar la veracidad de las imágenes que iban a emitir, ha sido humillada como nunca en pleno directo. Y es que Avilés ponía en duda su trabajo como periodista, eludiendo la información de los famosos cárteles de Málaga que se dio en Socialité y que acusaban a Antonio David Flores de haberlos pegado, él mismo, te cuestiono yo a ti los cárteles de Málaga, le decía a Avilés, quién es aquí el sinvergüenza, continuaba diciendo, quieres que entremos en un debate de cuestionarnos las informaciones. Un hecho que desarmaba completamente a Patiño y la dejaba al borde de las lágrimas y que la obligaba poco después incluso a abandonar el plato de Sálvame, sintiéndose incapaz de continuar sin romperse delante de las cámaras. ¡Gracias!